¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien, con todos felices y alegres que vayan por mi vida. Y alimentos para estar ready. Yo les estoy diciendo que vamos a comenzar el capítulo de hoy en el cual yo, tú, nadie, lo sabemos. ¿Qué sabemos? Que no estamos preparados para lo que vamos a ver. Así que... es... uff, uff, nervios. ¿Por qué? Porque si no lo recuerdas, en el capítulo anterior lo dejamos justamente en un hotel que habíamos llegado allí hasta... para rescatar a Clementine. Nos topamos con un tipo que era el dueño de la camioneta que encontramos en el bosque que le robamos la comida. Ese tipo... este... a ese tipo le robamos la comida. ¿Por qué? Porque Kenny lo dijo y todos dijeron, sí, hay que robarle menos Clementine y yo. Afortunadamente nosotros le hicimos caso a Clementine y nosotros no le robamos, pero ahora él se quiere vengar de nosotros. Y también me quiere quitar a Clementine. Estábamos hablando con él, yo le estoy dando por su lado para después... ¡Saca atrás! ¿Apuñalador por la espalda? Sí, pero nos quedamos en un momento en el que le estaba hablando a su bolso, a su mochila, a su maleta que estaba en el suelo. Y vamos a continuar para ver qué nos depara el destino allí. Oye, por favor, tómense sus... o al menos tengan a la mano sus antidepresivos, sus ansiolíticos y un buen shot. No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero vamos a ver qué es lo que nos depara en el tiempo se agota. Porque justamente lo dejamos en el checkpoint. Allí justamente, mira. Oye, cariño, creo que todo eso saldrá bien. ¿Qué? A mí también. ¿Qué está pasando? Deciría que no estuvieras ahí de... Oh, Clementine. Cuchillo. El cuchillo, Clem. Odio verte así, extraño su sonrisa, cariño. Clementine, esto es de vida o muerte. Te extraño tanto, Tess. Hazlo. Te extraño tanto, Tess. Clementine te caerá muy bien. No es Lizzy, pero es dulce. No heriría ni a una mosca. Ahí está, perra. ¿No, que no? Tienes el brazo herido, tienes el brazo herido. Ahí está. Muy bien, Clementine, muy bien. Ahí está. Y quítate. Ahora te voy a matar, perro. Te voy a matar. Te voy a matar. Me quitaste a quitar a Clementine. Me intentaste quitar a Clementine. Yo dije que el que me intentara quitar a Clementine me iba a matar, perro. Al final de cuentas, ya me voy a morir y te llevaré conmigo al infierno, perro. Sí, 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 sí. Muere. Buah, Clementine. Clem. Gracias. Pero... Lo... 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 Tranquila, nena. Está bien. Tranquila, tranquila. Te ves horrible, gracias. Es lo que él dijo. Vamos a un lugar seguro. No hueles bien. Sí, lo sé. ¿Te hizo daño? Vámonos, no te... ¿Te hizo daño? No, la verdad no. Lo siento, Lee. Clem, está bien. Debemos ponerte a salvo y luego debemos hablar, ¿de acuerdo? Sí. Todo está bien ahora. Debemos ver cómo salir de sabana lo más rápido posible. Dios. Muy bien, la verdad. Oye. No tenías miedo. Lo estaba. No lo parecías. Lo sé. Ahora lo estoy. Está bien. Uh. Me hizo caso mi consejo cuando estábamos en la estación de tren que le dijimos, está bien tener miedo, pero debes afrontarlo. Wow. Al final terminaste perdiendo, tipo. ¿Y qué tenía dentro de la mochila? No vi, no puse atención. Bolsa de bolos. Oh. Jesús. ¿Cómo? No mires aquí. No. I know. ¿Me estás diciendo que tiene el cráneo, la cabeza de su esposa en la bolsa? A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Tiene la cabeza. Y la cabeza es un zombie. Pero como porque se sigue moviendo la cabeza. Eso fue un poquito falso, no, la cabeza no se debería de estar moviendo porque se supone que al arrancarle la cabeza al zombie, el zombie ya no debe de moverse. Dios. Pero bueno, qué loco y enfermo estabas. Supongo que al que te robáramos la comida te supuso un trauma muy grande. A ver. Clemente, ¿en tu gorra? Nosotros la teníamos, ¿verdad? Por ahí. Sí, no eres muy inteligente. ¿Cómo que por dónde salimos? Pues salimos por ahí. A ver, aquí. ¿Por dónde está la salida? Por ahí. Dios, está bien. A ver. Pues vamos a salir, ya no nos queda nada. Vamos a salir. Checkpoint. ¿Vale? No. Ah, pero ya soy un zombie. Ya no me hace nada. Oh, soy... No, Oli. Pudiste haberlo matado de forma diferente. No, no. ¿No te mordió? Sí, lo sé. Debe... Estás cubierto con esa cosa asquerosa. Tuve que pasar mucho para llegar aquí. Entonces... Así es como saldremos de sabana. Pero me estás diciendo que entonces no porque yo estoy infectado soy inmune, sino que al estar manchado de sangre de ellos, soy... No. 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 Me gustaba más la idea de que como yo ya estaba infectado, ya no me atacaban. Pero al parecer no me atacan porque estoy lleno de la sangre de esos tipos. No. Ay, no. Mira, salchichas. No. No. Hay que... Bueno, es por tu protección, Clementine. Incluso hasta yo me pondría una tripita aquí en el cuello como... Como bufanda para... Para decirle, no, mira, soy zombie. Haremos que estén limpios. No lo suficientemente... Bueno, Clementine. ¿Prefieres estar sucio y oler feo o estar mordido como yo? Aunque no le hemos dicho a Clementine que estamos mordidos. Aunque se lo mencionamos al tipo. Aunque se lo mencionamos al tipo. Y... No sé si Clementine me habría escuchado, pero al parecer no, porque no me ha dicho nada. O está traumada porque acaba de matar a alguien. Alguien humano, no un zombie. Mira, la pobrecilla. Y te hace falta algo. ¡Tu gorra! Pensé que tú te habías ido. Gracias. Muy bien. Quédate junto a mí y camina muy despacio. No mires alrededor y que no te dé miedo. Te mantendré a salvo. Vale. Me parece increíble. Pero te digo, me hubiera gustado más la teoría de que como yo ya estoy mordido... Este... No me atacan por eso, pero bueno. Usamos una técnica como de caza de los que se embarran de lodo así todo el cuerpo para... Para que no les piquen mosquitos, para protegerse del sol y para camuflajearse, pero bueno. ¿Usted qué, señor? Pero entonces me estás diciendo que Lee acaba de hackear a todos los zombies porque... Escúchame. Sé que vas a ver... Y a lo mejor te puede llegar hasta dar una infección y a lo mejor te puede llegar hasta dar una infección, pero no significa que lo vas a traer todos los días. Por ejemplo, tienes tu base montada, ¿bien? Tienes que salir a explorar por suministros, por cosas así, ¿sí? Vale. Eh... Digamos, matas a un zombie, lo traes, lo... lo rajas para sacarle todo el líquido que tengan para untártelo... Y... Te untas, te manchas, te embarras con tener cuidado de no embarrártelo en ninguna herida... Ni... En el cuerpo... ¿Quién es ella? ¿Son sus papás? ¿Son sus papás? No vayas allá, Clem. No. Ah, ya me estoy sintiendo mal. ¡No! ¿Y... ¿Y qué? ¿Y Clementine? ¿Qué me...? No me digas que me arrastró ella. ¿Me arrastró Clementine? Lee, despierta, por favor. ¡Guau! Otro niño o otra persona se hubiera paralizado. Tenía tanto miedo, pensé... pensé que me habías dejado. Yo... Yo... Vi... Vi a mis padres. Lo sé. No te alcanzaron, ¿verdad? No. Nos escapamos. ¡Dios! Seguro están muertos. Buah, ya me estoy... Ya hasta se me ven los ojos amarillos. Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible. ¡No podemos! Hay miles de ellos afuera. Tenemos que... Te protegeré. Los atravesaremos. No, es una locura. Te salvé. Estamos seguros aquí. Abre esa puerta. No puedo. ¡No puedo! ¡Hazlo! Estaba un poco abierta cuando la encontré. La cerré para estar seguros. ¡Guau! A la de tres. Uno. Dos. ¡Tres! Pero Lee, tienes dos brazos. ¿No te lo corté justamente para tener los dos brazos y ser más útiles? No uses nada más uno. O el otro te duele. Sí. Clementine, cariño. ¿Qué? 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 No. 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 Eso no. No es. No. 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 Exacto. Sí, Clem. Lo es. No hay tiempo para preocuparse, Clementine. Está bien. Lo intentaré. No puede mover el brazo. Ya lo tiene dormido, dormido, dormido. Creo que hay una salida por allá. Bien, muy bien. Vamos. Puedo estar un poco lento. Te ayudaré. No. Dios, esto ya se está poniendo muy serio. Muy serio el asunto. Estoy contigo. Apóyate en mí si lo necesitas. Estoy bien. Estoy bien. Pensé que te estaba ayudando con traerte aquí. Si me ayudaste. No, lo hiciste, es terrible afuera Nunca dejes que te atrape Solo estás aprendiendo Nunca dejes atraparte, ¿de acuerdo? No lo haré Saldremos de aquí y no lo vuelvas a hacer Está bien, no lo haré No lo haré Guau, pero hay que reconocer Que Clementine Fue una crack por arrestar Arrastrar a un hombre De 40 años No sé muy bien exactamente su edad Y meterlo hasta aquí No, ya no voy a poder No, no puedo Tienes que Clem, no me puedo mover Aquí acaba todo para mí No, por favor, trata de levantarte Así que no voy a poder Le dedito máximo No Literalmente no No puedo No tienes mucho tiempo Debes hacer algo rápido ¿Cómo qué? Tienes que salir de aquí Aléjate de mí Tienes que salir de aquí No me conviene Aléjate Tienes que salir de aquí Sola No puedo dejar Sí, Clementine Tienes que Solo trabaja en escapar ¿Qué? Perdón por no leer también Pero es que estoy ya Lo resolveremos Estoy en shock Yo también Por Clem Bate de béisbol Agárralo Pero no para mí Espérate Te tengo que ayudar A salir primero, ¿no? Rompe esa cosa Hay que hacerlo Lo más rápido posible Para que no Juega con el vidrio roto Bien Ahora ¿Pero para qué rompimos el vidrio? No le tengas miedo Tienes astucia Él no Tienes más astucia Que ellos Pero supongo que la puerta No se puede abrir, ¿va? No sé Bueno, agarra el banquito Ah, la puerta estaba cerrada Yo agarré el bat para por si acaso Vale Al parecer hice el proceso Sin tomar en cuenta esto Yo dije Tengo el batallé a la mano Y algo voy a hacer Pero Esto será fácil Entonces Tiene llaves Quizás Las de la puerta Y todo lo que necesites Esposas ¿Para qué quiero a las esposas? Hay unas esposas en el suelo Tómalas ¿Pero para qué? De acuerdo ¿Pero para qué quieres las esposas? Wow Ya Cállate Pinche Zombie Lo voy a Le voy a decir Que agarre el bat Para que le pegue en la cabeza Me tengo que esposas Me tengo que esposar ¿Por qué? No importa que pase Estarás a salvo Ah Por si me llego a transformarme Detrás de ella Solo hazlo cariño Que estén ajustadas No quiero hacer esto Tienes que Te mantendré a salvo Ahora solo lo tienes a él Con el bat Revientalo Está atrapado allá Si tienes cuidado Puedes tener lo que necesites de él Las llaves Y luego el arma Si Las llaves Y el arma No tengas miedo Si algo se pone peligroso Tienes más rapidez Que él ¿Cuál tomo primero? Eh... Pues toma la pistola primero Porque tomar las llaves Y luego la pistola Es un riesgo Mejor toma la pistola Le metes un palazo Y ya las llaves Sin ningún problema ¡Ah! ¡El bat! ¡El bat! ¡El bat! ¡El bat! ¡El bat! ¡Cuidado! ¡El bat! ¡El bat! ¡El bat! ¡Dios! ¡Dios! ¡No estaba atrapado En la silla! ¡Dale! 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 ¡Hasta que no se mueva! ¡Oh! Lo hice Lo maté ¡Oh! Muy bien ¡Muy bien, Clem! ¡Buen trabajo! ¡Lee! ¡Estás Jodidísimo! ¡No mames! Puedo convertirme Cariño No estás a salvo Eres Eres fuerte, Clem Puedes Puedes hacer lo que sea Pero Soy pequeña No quiere decir nada Verás cosas malas Pero está bien Mis padres Es tan horrible Ni me lo imagino Ni me lo imagino Y ahora ¿Tú? Por favor Por favor No seas uno de ellos Por favor No te vuelvas un caminante Ay no Solo hay una cosa Que puedes hacer Lo sabes No sé si pueda No sé si sea muy cruel Esto para Clementine Pero también es piadoso Dispárame Dispárame Cariño Lee Lee No Está bien Está bien Clem Cuando estaba con Doc Con el arma Fue tan difícil Siento que ahora Estés en esta posición Daría lo que fuera Porque no lo estuvieras Solo debes Apuntarme Cerrar tus ojos Y agradecer Que nunca tendrás Que verme Como uno de ellos Puedes hacerlo Sé que puedes Ay no Sí Lee Puedo hacerlo Puedo hacerlo Encuentra a Omidy Crystal No confiese en nadie No confiese en nadie Afuera estará mal Hasta que me mejore Pero un día Lo será Pero hasta entonces No confíes en nadie Tienes tanto que crecer La gente verá tu tamaño Y tratará de tomar Ventaja de ti Y depende hacer Y de ponerte a hacer Cosas que no debes No los dejaré Perfecto No Y Clem Mantente lejos De las ciudades Siempre muévete Mantén ese cabello corto Mantén ese cabello corto Lo haré Lo cortaré yo misma Perfecto Muy bien Y también Y también No güey No, no te preocupes Te extrañaré No tengas miedo Estarás bien Estarás bien Pásame el pinche bote De pastillas Completo Que quiero terminar Con este dolor Ay no Clem Lee No Jala el dedito Querida Ay no Hostia Al menos Lee La salvó Pudo rescatarla De aquel loco enfermo Dios Que fuerte final Sé que a lo mejor Todos ustedes Ya se saben El final El inicio Y todo Pero No sé Que sientan El volver a revivirlo No sé Que 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 Pensamientos Les da El volver a verlo Esto Tal vez ya Estas se hicieron Inmunes A A ver a Lee Ahí todo enfermo Y muriéndose Y que Clemente Le haya disparado Pero Wow Wow A ver Vamos a ver Dice Desesperación Le cortaste el brazo Alí Tú y el 28% De jugadores Te quedaste con tu brazo Wow El 82% Se lo cortó Wey Increíble Daños colaterales Perdiste los estribos Tú y el 74% De los jugadores Perdieron los estribos ¿De qué? Bueno Sí Desarmado Dejaste las armas Tú y el 59% De los jugadores Te quedaste con algo Eh ¿Con qué me quedé? Bueno No importa Desconocido Mataste al captor De Clemente Tú y el 57% De jugadores Dejaste que Clemente Que Clem Matara al desconocido Ah Podía matarlo yo Pero lo mató Clem Bueno No sé si fue bueno O malo Pero Wow A ver Eh Adiós Impediste que Lee Se convirtiera Tú y el 63% De jugadores Te aseguraste De que Lee No se convirtiera Wow Wow Todos En todo En todo Estuve básicamente Eh Del lado de la gente Solamente en la primera Yo me quedé con el brazo Wow Eh Supongo que ahora vienen No mira Defendiste a su hijo En la farmacia Lograste que enfrentara El destino de su hijo Mataste a su hijo Para que no lo hiciera él La horda Lo mató Intentando salvar ¿Cómo que el No mames? ¿A poco ya se murió Kenny? No mames La horda lo mató No mames Kenny Wow Encontraste agua para Doc Cuando lo necesitaba Se disparó Al enterarse De la muerte De su hijo Ok Es de Krista Creo No De De Katia Y del señor este Lo llamaste racista Intentaste revivirlo Usando RCP Larry murió En el congelador De la lechería Vale Le llamaste perra Cuando la conociste Al parecer Las provisiones Al desaparecer Las provisiones La respaldaste Lily se robó La casa Rodante Y desapareció Decidiste Contarle Tu pasado Vale Le ayudaste A subir al tren Se separaron Después de que Cruzaron la señal Ok Defendiste a Ben Cuando lo acusaron De robo Hijo de puta Votaste Votaste por Sacar a Ben Del grupo Y empujaste A Ben Desde el campo Ey 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 No No Yo no lo empujé Solamente lo solté Porque él básicamente Se descuidó Y ya lo iban a matar Pero bueno Si se fijan Al principio Yo lo defendí Y ya A partir de ahí Rompió mi confianza El tonto este Salvaste su vida A costa de otra Bueno Pues es que No había otra manera Acordaste Con ella Contarles tu pasado A todos Si fue el consejo Que ella me dio Y la mató Lili Puta madre Eso me hubiera gustado Cambiarlo La conociste En tu peor día Hasta ahora Le mostraste tu mordida Tras separarse Le dijiste Que te encontraran Cosa que no va a suceder Estabas con él Cuando encontraste A tu hermano Y murió Cuando todos los caminantes Atacaron en la farmacia Básicamente Él murió Por culpa De que al señor Le dio un infarto Porque si el señor No le hubiera dado Un infarto Nosotros no hubiéramos Entrado a la farmacia Y no hubiera decidido Entre él Y Carly Y bueno Él se hubiera salvado Pero bueno Ya son cosas de la vida Y The Dog Dice Argumentaste Que no lo mordieron En Mekon Le disparaste Antes de que se convirtiera Vale Y ya Son todos los personajes Dios No 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 Ay bro Voy a hacer un corte Porque no sé Si se puedan saltar Los subtítulos Mira No dicen No me deja saltarlos Así que pues Ahí vengo Mírala Pobrecilla ¿Y ahora qué va a hacer? Cartuchos de escopeta Mira, mira, mira Ahí van dos ¿Quién serán? Eh Eh O a mi de crista No creo que sean No tienen por qué Estar hasta allá Oh sí ¿Quiénes son? Hijos de su madre Me dejaron con la duda ¿Quiénes son? Supongo que eso se va a revelar Cuando Cuando juguemos El episodio Eh Eh Cuatrocientos No sé Aquí no está Clementine Vale Yo pensé que este era Ben Por la chaqueta Pero pues no Este Vale Pues entonces No sé El juego se termina Hasta aquí Ok Pues Ay No sé Definitivamente Se siente Muy Muy diferente El Al menos eso pienso El El jugarlo A verlo Porque Como que te metes más en la historia Aunque eso no significa Que viéndolo No te Como que no te metas Así de lleno Es un poquito diferente Y extraño de explicar Pero Wow 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 ¿Quién diría que me vendría A terminar este juego Ocho o nueve años Después de que saliera? Sí no Salió el 2013 14 No sé Creo que 2013 Y Wow O 10 años No 10 años 10 10 10 años 10 años Wow No mames Que rápido pasa el tiempo Este Increíble Muy buena Muy buena Muy buena Eh Eh No me esperaba Que Kenny Se muriera Bro Kenny Entonces Si se sacrificó Por esta Krista Pero Hay que admitir Que fue su culpa Él me empujó Así Y me tumbó El radio La verdad También te digo Que Fue un sacrificio Muy estúpido Lo que hizo Krista y Kenny Porque fueron Por una radio Que prácticamente Ya ni la usamos En lo que quedaba De De juego Y Wow Este Muy buena Historia Del inicio Al final Con unos cuantos Detallitos Pues Claramente No todas Las cosas Son perfectas Pero me pareció Increíble El inicio El desarrollo El clímax Incluso Ahorita El final Es como Te presentan A un protagonista De la nada Y te lo matan También así De la nada Es como Wow Es un final Agridulce Pero bueno Todavía no quiero dar Daría Mi decisión O como Mi Mi opinión Sobre el juego Pero Todavía me falta Un capítulo Pero de momento Hasta donde Está el juego Aquí Que sería Del 1 al 5 Diría Porque el otro Es un episodio especial No sé si tenga que ver Con la historia Que acabamos de ver O sea Un después O sea Un entre medias No sé muy bien Ya cuando lo Juguemos Lo veremos Pero de momento El episodio 1 hasta el 5 Increíbles Increíbles Algunas cosas Que no me gustaron Que mis decisiones Me hacían ver Como el villano Como el malo Como que me ponían Del lado de uno Y del otro Pero pues No era así Yo Mi idea era otra Pero bueno Al parecer el juego Y yo no nos entendemos bien Pero no importa Bastante bueno Ya cuando terminemos El episodio especial El de 400 días Ya doy una conclusión Así más Exhaustiva Y pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Que le hayan pasado bien Entre comillas Porque Acabamos de ver La muerte De uno de nuestros héroes Bueno No héroes Pero si Un crack Un buen Un buen personaje Así que Nada Yo los veo en un siguiente capítulo Que todavía tenemos Que jugar el episodio especial Y después de eso Tocaría El The Walking Dead Season 2 Si mal no estoy O no sé cuál siga Voy a ver Y Pues bueno Mientras jugaré Resident Evil Dragon Ball Yo que sé Destroy All Humans Quiero subir Otros jueguitos Más que tengo pendiente Y también ya tengo pendiente El de Lara Croft 3 Así que Pues nada Tengo jueguitos que hacer También ya estoy checando Mods y cosas así Para preparar una serie de Minecraft Para que quede bien Y Pero esa No la prometo ahorita Si no Ya tiempo después Así que pues nada Vamos a dejarlo Ahora sí que sí Mucha Outro Y yo los veo En una Siguiente Ocasión Bye bye